Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me abre de postar Y mi canto vive, a millones no clamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la obra y el poder, la sabiduría suya es